Saludos cordiales, estimados maestros, estudiantes de docencia, y a todo el personal que está vinculado de una u otra manera al sistema educativo. El día de hoy voy a realizar el análisis del acuerdo ministerial, el número A12, que se refiere a la evaluación de los estudiantes y los procesos de promoción. Este es un acuerdo ministerial que salió en el mes de abril. Obviamente, para la fecha actual, estamos en un proceso de vacaciones, ya mismo nos reintegramos, este acuerdo ya desde, se desarrollará ya en toda su plenitud para el año electivo dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro, ¿sí? Así es que vamos a hacer este análisis. En conjunto, si usted tiene algún tipo de pregunta, se le genera algún tipo de consulta, interrogación, pues, adelante, que podemos trabajarlas de manera conjunta. El acuerdo ministerial es de este, ¿sí? Acuerdo Minedu dos mil veintitrés, el doce A, que nos habla acerca de la evaluación y promoción de los estudiantes. Bueno, aquí tenemos los considerandos que hace referencia a todo lo que dice el la LOEI y el reglamento a la LOEI. Recordemos que que la LOEI, su última modificación mediante reforma, ley reformatoria, se la hizo en el dos mil veintiuno, y a partir de ahí, en febrero del dos mil veintitrés, se tiene la nueva, el nuevo reglamento, ¿sí? Entonces, al cambiar el reglamento, todo lo que teníamos, lo que veníamos trabajando en cuanto a la parte normativa y parte administrativa, porque obviamente esto regula la parte administrativa, ¿sí? A cambiar. Entonces, tenemos que estar muy actualizados, tenemos que estar muy pendientes de los cambios que se han presentado, y esta es la normativa que regula la evaluación y permanencia y promoción en el sistema educativo fiscal, ¿sí? Aquí hay que aclararlo, esto es de, esto es de uso obligatorio, esto es un mandato obligatorio en el sistema fiscal, no así en el particular. ¿Qué es lo que pasa con los establecimientos particulares? Los establecimientos particulares pueden adherirse a esta normativa, a esta regulación, de manera opcional, ¿sí? Como una base, como un fundamento, pero, ¿sí? Pueden, ellos, hay la flexibilidad de que pueden modificar ciertos parámetros dentro de su estatuto, haciendo constar esto dentro de su estatuto, ¿sí? Entonces, la primera aclaración es de esta, que esta normativa regula de manera directa a los establecimientos fiscales, no así a los particulares, y a los fiscomisionales. Vamos a entrar ya en el análisis, y vamos a ir analizándolo en algunos puntos muy someramente, y en los puntos que son muy claves, o que los he detectado con alguna situación de mucho interés, los analizaremos de manera un poco con más detenimiento, ¿sí? El primero, el ámbito, como les acabo de decir, es un presente, el presente acuerdo ministerial, es de aplicación obligatoria a los establecimientos fiscales. En cuanto al objeto, la presenta normativa tiene el objeto de regular la organización de los periodos académicos y los procesos de evaluación estudiantil. Recordemos que esto ya es un poquito, que ya se hizo noticia, ¿no? De que van a trabajar los fiscales por trimestre, se van a trabajar este, esa es la modificación que más ha llamado la atención. Artículo número tres de la organización de los periodos académicos, aquí está, las instituciones educativas fiscales, el Sistema Nacional de Educación organizará los periodos académicos por trimestres, en todos los niveles, sus niveles y modalidades, con el objetivo de promover mayores oportunidades de evaluación formativa y retroalimentación efectiva, de corto plazo, así como de refuerzo y acompañamiento pedagógico. Bueno, aquí sí ya una, un primer comentario. El primer comentario que, que lo voy a hacer es que básicamente nosotros estábamos trabajando por dos quimestres anteriormente, los establecimientos fiscales, y se tenía la salvedad, bueno, ahí era normativa para todos, ¿no? Y, y teníamos dentro de cada quimestre dos parciales, dos parciales de diez semanas cada uno. Así completábamos los doscientos días laborables, ¿sí? Teníamos cuarenta semanas, cada semana con cinco días laborables, cinco por cuatro veinte, cero, doscientos días laborables, que es lo que nos manda la ley, ¿no? Que tenemos que cumplir con los doscientos días laborables. Ahora, el, el, el poder llegar a, 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 a los trimestres, básicamente, a mi criterio, un criterio muy particular, muy personal, es una reestructuración, que desde la óptica de los establecimientos educativos particulares, yo asesoro a un establecimiento educativo particular, ¿sí? No sería de, de, de recomendación, o sea, ¿por qué? Porque mi criterio es que mantener la figura de los quimestres, y tenemos los, los cuatro parciales, en los cuales se va a poder realizar esto que, que, que dice la normativa, ¿no? Que lo que busca es que, eh, se, se, que el objetivo sea promover mayores oportunidades de evaluación formativa y retroalimentación efectiva. A la institución, al poder generarse por dos parciales, con cuatro bloques, ¿sí? La evaluación, el primer informe de resultados, se lo realizaría las diez primeras semanas, ¿sí? Teníamos cuatro, tres informes de, de acompañamiento y un informe final. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante en el tema de los informes, ¿sí? Una, esto es un comentario muy particular. Y las, los establecimientos educativos particulares tienen esa salvedad de que pueden adaptar su cronograma de manera independiente, contextualizada, obviamente, y siempre y cuando se cumpla con los doscientos días laborables. Eso es lo que se busca, ¿sí? Y mi recomendación en los establecimientos educativos donde lo asesor, obviamente, será que mantengamos los periodos, los dos quimestres, con cuatro semanas de trabajo, los cuatro parciales, y que en cada parcial trabajando diez semanas de clase, ¿sí? Vamos, en la, de la evaluación estudiantil, los tipos de evaluación, bueno, aquí es un poquito teórico, ¿sí? La importancia de la evaluación estudiantil, esto viene de la, de la ley, del reglamento, perdón, del reglamento a la, a la, a la, a la dice, de conformidad con el puesto en el reglamento general a la ley orgánica de educación, la evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, valoración, y registro de información. Ojo, pero aquí me da una característica, que es un proceso continuo, y que cumple esas tres, de esas tres características, que es de observación, valoración, y registro de información, de evidencias de los objetivos de aprendizaje, los objetivos de aprendizaje que están dentro del currículo, ¿sí? Y que se tienen que alinear a los estándares de calidad. Estándares de aprendizaje. Los procesos de evaluación dirigidos a los estudiantes no siempre deben incluir la emisión de una nota de calificación. En eso me parece que están tomando una muy buena, una muy buen lineamiento en el Ministerio de Educación, porque lo que se busca es precisamente eso, ¿no? Es quitarnos culturalmente de que todo proceso educativo requiera una nota. Si requiere un proceso de evaluación, ojo, nota y evaluación son cosas diferentes. Requiere un proceso de reflexión, de si estamos haciendo las actividades bien, si estamos cumpliendo con los objetivos, es todo un proceso de evaluación, que no necesariamente se lo puede visualizar con una nota, ¿sí? Dice, lo esencial de la evaluación es promover retroalimentación oportuna y efectiva al estudiante para que pueda alcanzar los mínimos establecidos en el desarrollo, ojo aquí, de aprendizajes, de tres habilidades y competencias. Entonces, aquí ya hablamos, de estas tres características, destrezas, habilidades, competencias, ¿sí? Que es lo que lo marca el currículo. El énfasis de la evaluación de aprendizaje se realizara sobre el desarrollo de competencias, aquí están las habilidades básicas, las comunicacionales, la lógica matemáticas y las socioemocionales. Aquí me llamó la atención que el currículo priorizado hacía también énfasis a las competencias computacionales, ¿sí? A las computacionales. Entonces, esa también como que dejaron un ladito, no sé por qué, pero en todo caso hace referencia a a las otras tres, ¿sí? A las otras competencias, la comunicacional, la lógica matemática y las socioemocionales. En cuanto a los tipos de evaluación, no es exactamente lo que dice la ley, el reglamento a la ley orgánica de educación, el reglamento a la OEI, que son la diagnóstica al inicio del año, la formativa, que es continua, que mide el proceso, el alcance hacia los objetivos de aprendizaje, y la sumativa que se realiza al finalizar el periodo académico. Entonces, aquí tendríamos, por simple lógica, en el año escolar, el desarrollo de una evaluación diagnóstica al inicio del año lectivo, una, la parte formativa que requiere, requiere múltiples formas de evaluar, ¿sí? Y una sumativa que será al finalizar el ciclo de aprendizaje, ¿sí? En este caso, el, al fin de cada trimestre. Vamos a ver, el artículo 6 dice la evaluación socioemocional. Ojo, eso también es muy interesante, eso también es nuevo, me parece muy, muy coherente, ¿sí? Porque es una forma previa de saber el contexto sobre, sobre el cual vamos a trabajar como docentes, ojo. La evaluación socioemocional permite conocer el estado socioemocional, socioemocional de las y los estudiantes del momento de su aplicación. Ojo, por eso es importante que se lo realice al inicio del año lectivo. A través de lo, de evaluar las habilidades para la vida. Miren, esta es una situación muy bonita, las habilidades para la vida, que estamos desarrollando las soft skills, que les denominan, ¿sí? Identificando el estado emocional y conocer la percepción que tiene el estudiantado sobre su entorno escolar y el entorno familiar. Ojo, entonces, esta evaluación socioemocional, ¿sí? Esta evaluación socioemocional busca tres cosas. Lo primero, identificar el estado socioemocional, ¿sí? La percepción que tiene el estudiantado, la percepción que tiene el estudiante del entorno escolar y la percepción que tiene de su familia, ¿sí? Esto se asemeja mucho a lo que le denominaban las encuestas de factores asociados, ¿sí? Para poder determinar cuál es el contexto sobre el que se desarrolla el aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? Esto, la ley, el reglamento, perdón, indica incluso, ¿no? Que esta evaluación tiene que ser desarrollada en el primer mes del año lectivo, ¿sí? Y que tiene que ser estructurada, ¿sí? Con la participación de docente más bien evaluado, aplica en este caso el docente tutor, lo direcciona el DS, ¿sí? Con lineamientos previos de desde el Ministerio de Educación, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que lo que nos llega, ¿sí? Una vez iniciado el año lectivo en cuanto a las evaluaciones de las evaluaciones socioemocionales, perdón. El artículo siete, los mecanismos de evaluación, aquí sí ya esto sí, netamente ya a lo a temas prácticos, el que hacer docente. Dice mecanismos de evaluación, se contemplan los siguientes mecanismos, el aporte, ¿qué es el aporte? Es el promedio de todos los insumos, el docente genera a lo largo del periodo académico, salvo la evaluación sumativa diagnóstica, ¿sí? Porque la evaluación sumativa tiene un peso, lo vamos a ver más adelante, y la evaluación diagnóstica que no nos sirve para situaciones de promedio. Estos comprenden el conjunto de trabajos enfocados en reforzar el tema de clase. Estas evaluaciones se aplican a todos los estudiantes que ingresen y permanecen en el sistema educativo. Aquí vamos a ver lo que nos dice la evaluación trimestral o de periodo académico. Trimestral. Son las evaluaciones sumativas que se realizan al finalizar cada periodo. Como son tres trimestres, vamos a ver tres evaluaciones sumativas. Estas comprenden las diversas técnicas de instrumentos cuantitativos y cualitativos de evaluación que permiten evidenciar el logro progresivo de las competencias fundacionales. Aquí me llamó bastante la atención este término, ¿Sí? ¿Qué son las competencias fundacionales? ¿Sí? Y me puse a revisar un poquito el material en relación a lo que son las competencias fundacionales y déjame verle, estaba por acá, correcto, ¿Sí? Y me encontré este pequeño, esta pequeña lámina que es parte del, de, está googleado desde el, desde el Ministerio de Educación. ¿Sí? ¿Qué son los aprendizajes fundacionales? Está en Camargo. Dice, son la puerta de entrada a otros aprendizajes y están relacionadas con las competencias comunicativa, lingüística, y de razonamiento lógico-matemático. Así también con un énfasis importante en el aspecto socioemocional, ya que es un componente clave en el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescente, ¿Sí? Y aquí me da las, los, los aprendizajes, el aprendizaje común ocasional y lingüístico, el aprendizaje de, para el razonamiento lógico-matemático, tenemos acá las competencias transversales que me dicen, miren, ciudadanía mundial y conciencia cultural, la presencia de lo cultural, ¿Sí? Y el ciclo de aprendizaje donde tenemos esto, ¿No? Acá está bien, el entorno educativo, el entorno inmediato, como ciclo de aprendizaje, es aquí donde se vincula el artículo anterior, ¿Se acuerdan que decía acerca de la evaluación de, la evaluación diagnóstica socioemocional, miren, un poquito para saber cómo nos encuentra el estudiante en cuanto a su entorno educativo y en su entorno inmediato, ¿Sí? Entonces, esta lámina me permitía determinar que los aprendizajes fundacionales son, me dice, la puerta de entrada para otros aprendizajes. Entonces, me parece que antes lo denominaban como las macro destrezas, las empresas que se necesita para poder desarrollar otras destrezas. En este caso le ponen como competencia, competencias fundacionales. También habla acerca del proyecto integrador o el proyecto interdisciplinar y nos dice que evalúa la adquisición y aplicación de los aprendizajes, competencias, habilidades y conocimientos básicos obligatorios en situaciones prácticas. Y nos dice que por lo menos integra dos asignaturas, ¿Sí? Vamos ya, ahora ya un poquito más de manera práctica, me dice, la evaluación de los estudiantes de educación inicial y preparatoria, niños de tres, cuatro años y preparatoria de cinco años. En el nivel de educación inicial y subnivel de educación general básica preparatorio, miren, esta es la forma en la que los chicos van a ser evaluados. A través de portafolios, lista de cotejos y el anécdota, ¿Sí? Esas son las tres formas básicas que se replican en los siguientes trimestres. Aquí hay una notita que dice los docentes además podrán utilizar otros instrumentos para la evaluación de acuerdo con el Currículo Nacional de Educación Inicial. En estos niveles debe primar un sistema de evaluación basado en técnicas de observación, ¿Sí? Obviamente están en el desarrollo de destrezas, ellos son netamente destrezas, y que deben ser registradas, aquí como lo dice, a través de portafolio, lista de cotejos, registros anecdóticos, fichas de observación, entre otros, ¿Sí? Es un proceso de observación, que lo decía al principio, observación, valoración, y registro de avances, o registro de información. De la evaluación de los estudiantes de educación general básica elemental, recordemos que en el elemental se encuentran los grupos de segundo, tercero, y cuarto grado, ¿Sí? Cuarto grado de educación federal básica. Los aportes que se deben generar a lo largo del periodo académico constan actividades disciplinares e interdisciplinares, que se realizan de manera individual o de manera grupal, ¿Sí? Y aquí nos da cómo pueden ser los aportes, esto es lo que vamos a analizar un poco. Los tipos de aportes, aquí tengo la primera parte, las actividades disciplinares o interdisciplinares individuales. En cuanto a las individuales, tenemos lecciones de revisión o retroalimentaciones parales descritas, pruebas de base estructuradas integrales, abiertas y o cerradas, las tareas o los ejercicios en clase, son individuales. De la misma manera, tengo los, las actividades disciplinares o interdisciplinares grupales, los proyectos de investigaciones dentro de la educación educativa, exposiciones, foros, debates, presentaciones artísticas o científicas, y los talleres. Y tengo también la parte del proyecto integrador. Ojo, aquí los aportes y el proyecto integrado. Más adelante vamos a observar un pequeño cuadro donde nos dice cuál es la ponderación de cada uno de, de, de estos elementos, ¿Sí? Se aplica la metodología para el proyecto integrador de, del, de la metodología del aprendizaje basado en proyectos y en problemas. Los estudiantes deben sistematizar cada fase del proyecto en un portafolio o en una bitácora de avance. La presentación del portafolio y la bitácora al final de cada trimestre constituye la evaluación sumativa. Estamos hablando del, del nivel elemental. Ojo, recordemos que por ley en el nivel elemental mantenemos la calificación cualitativa. Ellos mantienen desde este periodo una calificación cualitativa. Con la que se dividen en la adquisición de destrezas de aprendizajes alcanzados. En este sentido, el proceso de evaluación de este nivel en segundo y tercero se dará de la siguiente manera. ¿Por qué segundo y tercero? Recuerden que al cuarto, pese a que se mantiene dentro del mismo subnivel elemental, lo valora con otro, con otro elemento. Sí, vamos a verlo en esto. ¿Qué tengo? ¿Cómo lo eleve? El primer trimestre, tengo dos elementos, los aportes y el proyecto integrador. En la fase uno, me metes. En el segundo trimestre, los aportes y el proyecto integrador en la fase dos. Y el tercer trimestre, los aportes y un proyecto integrador, fase tres y la presentación. Aquí se puede asumir que se puede desarrollar un solo proyecto a largo de los tres trimestres, porque a mí es una fase uno, una fase dos y una fase tres presentación de un solo proyecto. Se lo puede, se lo puede entender de esa manera, ¿no? Ojo, obviamente todo esto, esta normativa, si bien es cierto, de aplicación obligatoria, siempre tiene, siempre guarda, ¿no? Esa esa flexibilidad hacia poderse adaptar a la contextualización de cada uno de los establecimientos educativos. Me dice, en cuarto grado de educación general básica se aplicará evaluaciones al finalizar de cada periodo. Ojo, aquí sí ya la evaluación sumativa pura. Vamos a ver. Cuya valoración será de carácter cualitativo. Sí, aquí sí ya cualitativo. Los cuales serán elaboradas aplicadas por los docentes, al final de este grado se aplicará una evaluación de nivel de carácter cualitativo basado en el perfil de salida. Ojo, esto es muy, muy, muy interesante. Vamos a verlo. ¿Cómo nos quedaría con el cuarto año, con el cuarto grado de educación general básica? El primer trimestre, los aportes, el proyecto integrador en fase uno, y la evaluación del periodo académico, que acá como me dice, que puede ser una evaluación, ¿sí? De carácter cualitativo. En el segundo trimestre, aportes, los aportes que se vayan generando por la materia, el proyecto integrador, y la evaluación del periodo académico. Finalmente, en el periodo tres, el aporte, el proyecto integrador, la fase de la fase tres y la presentación del proyecto, la evaluación del periodo académico, y esto, ojo, la evaluación de fin de subnivel, eso también es nuevo, ¿sí? Recuérdese, que es lo que está buscando aquí, que como al cuarto grado de educación general básica, ellos ya terminan su subnivel, ¿sí? Ellos deberían completar todo los objetivos de aprendizaje, desarrollar las destrezas, desarrollar las competencias, desarrollar las habilidades, de todo ese nivel de aprendizaje. Es por eso que la evaluación, aquí hay un componente adicional, que esta evaluación de subnivel, se les va a tomar a los chicos de cuarto grado de educación general básica. Para que me entiendan, algo muy similar a lo que normalmente está haciendo el INEVAL. El INEVAL evalúa a los chicos de cuarto, séptimo, décimo, porque son los fines, el fin de cada uno de los subniveles. Artículo número 10 de la evaluación de los estudiantes de educación general básica, media, superior y bachillerato. Aquí tenemos, miren, este cuadrito. Aquí sí ya cabe la ya la aclaración, ¿no? En educación general básica, superior y bachillerato, las materias que son de carácter cualitativo son educación cultural y artística, educación física, educación, son cualitativas, ¿no? Y las cuantitativas, lengua y literatura, inglés, matemáticas, naturales, estudios sociales. Para el bachillerato se mantiene cultura artística, educación física como cualitativas, más los módulos de formación para en los centros de trabajo del bachillerato técnico, educación para la ciudadanía y filosofía. Y cuantitativas, tengo literatura, inglés, matemática, química, biología, física, historia, emprendimiento y gestión, módulo formativo de las figuras finales del bachillerato. Aquí lo que me dice es que los tutelos para la evaluación de nuevas asignaturas, módulos de programas formativos, o áreas de conocimiento, deben considerar la pertinencia pedagógica, sí, pero ya nos pusieron en algunas materias adicionales con el carácter de cualitativo. Me dice, finalmente, miren, los aportes que se deben generar a lo largo del periodo académico deben constar con actividades disciplinares e interdisciplinares de manera individual y grupales que son las siguientes, ojo, esto es para educación media, quinto, sexto, séptimo, educación básica superior, octavo, noveno, décimo, y bachillerato, primero, segundo y tercero de bachillerato. Los aportes, de manera individual, que pueden generar de manera individual, las lecciones, revisión, retroalimentaciones orales o escritas, pruebas de base estructurada, integradas, abiertas y cerradas, tareas, ejercicios de clase, proyectos o investigaciones, estas son dentro de clases o fuera de clases. Las actividades disciplinares o interdisciplinares grupales, proyectos o investigaciones dentro de la institución educativa, exposiciones, foros, debates, presentaciones artísticas o científicas, talleres, que se los pueden generar dentro o fuera de clase, desarrollo de productos como maquetas, dioramas, presentaciones artísticas, dioscientíficas y culturales. Y aquí me aparece, mire, la evaluación sumativa que tengo, el proyecto integrador o interdisciplinario y la evaluación del periodo académico. ¿Sí? La evaluación de base estructura. ¿Sí? Vamos a ver un poquito. Dice, nota, esta tabla es referente de insumos que se deben generar de acuerdo al número de periodos pedagógicos. De acuerdo, y esto es muy importante, mire, de acuerdo a la flexibilidad curricular, el docente puede reemplazar uno o más de los insumos presentados de acuerdo con los requerimientos de cada asignatura. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Podemos reemplazar alguno de estos insumos o adaptarlo. ¿Sí? Ojo, esto es muy importante también, preste mucha atención a esta partecita. En séptimo, décimo, año de tercer educación básica y tercero de bachillerato, se aplicará una evaluación de subnivel, nivel subnivel de carácter cuantitativo, basado en el perfil de salida del nivel subnivel, lo mismo que en el cuarto año de educación general básica, pero y cualitativo, que será aplicado por cada docente de aula. La cantidad de insumos que se genera a lo largo del lectivo por parte de docente se determina a partir de la cantidad de periodos pedagógicos. Bueno, y aquí me da el número de insumos. Si yo tengo periodos pedagógicos de uno a tres, me requiero de tres insumos. Si tengo cuatro a cinco, cinco insumos. De seis o más, requerir de nueve insumos. ¿Sí? Vamos a ver las evaluaciones anticipadas o trazadas, que bueno, en este sentido no hay mucho, mucho cambio. Así que, que se refiere por cuestiones ya de situaciones muy particulares, de vulnerabilidades, incluso se puede adelantar o postergar las evaluaciones. Y la evaluación de la aprendizaje de estudiantes jóvenes y adultos, también voy acá. La evaluación de los aspectos socioemocionales. Ojo, esta, lo que estaba ya y aquí lo desarrolla con mayor proligidad. Vamos a leer, me dice. Artículo dieciséis, obligatoriedad. La evaluación de aspectos socioemocionales es obligatoria en todas las instituciones educativas, de todos los sostenimientos, movilidades, programas, servicios, y niveles educativos. Pese a que al principio del de de este documento hace referencia a las evaluaciones de establecimientos fiscales, aquí ya les pone absolutamente a todos. Todos los establecimientos educativos deben realizar la evaluación de aspectos socioemocionales. Conforme lo determina el presente de acuerdo ministerial, evaluación socioemocional es aquella que permite conocer las habilidades para la vida, decíamos identificar el estado emocional, miren, tenemos cuatro elementos, conocer la percepción que tiene estudiantados sobre el entorno natural y familiar. Habilidades para la vida, el estado emocional del estudiante, la percepción del entorno escolar y la percepción de su entorno familiar. Artículo diecisiete, periodo de aplicación, la evaluación socioemocional debe realizarse obligatoriamente durante el primer mes del año lectivo, para lo cual la máxima autoridad de la institución educativa establecerá en coordinación con equipos entre las fechas y horarios para realizarlo. ¿Ok? Aquí obviamente la gestión del DS, ¿no? Del departamento de consejería estudiantil es muy, es muy fuerte. Artículo dieciocho, responsables de la elaboración, planificación y aplicación y seguimiento. Es responsabilidad de los equipos de los sete de estructores y autoridad pedagógica en coordinación con la máxima autoridad, el asesoramiento de profesionales con el asesoramiento de los profesionales de consejería estudiantil, elaborar, planificar y aplicar la evaluación diagnóstica. Ojo, y aquí dice, conforme a los lineamientos que emita la Autoridad Educativa Nacional. Así es que, tenemos que estar muy atentos a la espera de que en los primeros días del mes de septiembre, posiblemente nos indiquen, nos socialicen este tipo de información. evaluación. La evaluación del comportamiento, también que está previsto en la, en la, en el reglamento de la Ley Orgánica de Educación, ¿sí? Y que tiene el carácter de cualitativo. Vamos a ver, la evaluación supletoria, también me decía que será rendida por los estudiantes que no han cumplido los requisitos de promoción y la institución debe ofrecer el refuerzo pedagógico individual y cooperativo. Simplemente me dice que en el caso que los estudiantes no hayan alcanzado los aprendizajes determinados o en el supletorio, la nota mínima de siete, reprobarán el grado o curso correspondiente. Vamos a ver ahora sí a la ponderación, cómo hacemos la ponderación de los, de los aprendizajes. Y aquí volvemos nuevamente a con educación inicial, que es lo que nos dice educación inicial y preparatoria. Dice, en el nivel de educación inicial y su nivel de educación general básica, preparatorio y elemental, la valoración del proceso de desarrollo interior del estudiante se realizará a a lo largo del año lectivo, evidenciando progresos, la progresión del desarrollo de estrés. Y no corresponde a la aplicación de un instrumento de evaluación específico, sino al conjunto de estrategias pedagógicas implementadas en el proceso. Los parámetros de evaluación son los siguientes. Miren, aquí quiero hacer énfasis. En esto. Tengo la escala cualitativa, que es como se está evaluando, ¿sí? Y los aprendizajes evaluados. Aquí tiene que haber, obviamente, un listado de destrezas, ¿sí? Y de destrezas con criterio de desempeño, dependiendo el grado, y cuál ha sido la ponderación, cuál es el valor que, o dónde se ubica el estudiante, ¿sí? Que aquí tengo las iniciales. I, E, P, A, N, E, ¿sí? Esto para los, para las docentes parvulares es muy de uso común, de uso frecuente, ¿sí? La I es una destreza iniciada, la EP en proceso, la A adquirida, y la NE que significa no evaluada. Esa es la forma en la que van a salir los, lo, inclusive los informes, ¿sí? Deberían salir de esta manera los informes de acompañamiento de los informes de evaluación. Acá nos va a decir un poquitito, miren dónde está, la escala cuatitativa, la A, aprendizaje alcanzado, el estudiante evidencia logros de las destrezas y aprendizajes previstos en el tiempo programado, la EP en proceso de desarrollo, el estudiante está en proceso de alcanzar las destrezas, para lo cual requiere el acompañamiento del docente y de los padres de familia, la destreza o aprendizaje iniciado, la I, el estudiante está iniciando, empezando a desarrollar las destrezas previstas, ¿sí? Y requiere del acompañamiento de la familia. Y el NE no evaluado, esta destreza no ha sido abordada en ese trimestre, puede ser, no estuvo planificada para ese parcial, para ese trimestre. Artículo veintitrés, ponderación de las calificaciones de educación general básica elemental. En este subnivel, la distribución de parámetros de evaluación asignados para cada trimestre se realizará según la siguiente tabla. Destrezas o aprendizajes básicos imprescindibles y esperados, el proyecto integrador y la evaluación del periodo académico. Acuérdense, la evaluación del periodo académico se realiza únicamente al cuarto grado, el tercero no tenía, solo manejaba las destrezas y el proyecto integrado. Y hasta el cuarto grado, mire, tenemos, tenemos, ¿sí? ¿Dónde se encuentran, sí? En cuanto a las destrezas, iniciado, en proceso, adquirido o no fue evaluado, ¿sí? La, la destreza que estemos haciendo alusión, ¿sí? Esto es una lista de cotejas en la que vamos a ir desarrollando de manera individual, asumo, para poder desarrollar este informe que, que nos requiere, porque recuerden, se estaban haciendo mucho alusión al informe individual ya de aprendizaje, ya no simplemente la libreta de calificaciones, ¿no? Como les repito, esto no les va a tomar mayor cambio a las compañeras paragulares porque lo desarrollan de esta manera, ¿sí? Y sigue un poquito el cambio a los compañeros que manejan segundo, tercero, cuarto año de educación general básica. Artículo veinticuatro, ponderación de calificaciones de educación general básica, media superior, y nivel bachillerato. En estos subniveles, los aportes que se generan a lo largo de cada periodo académico, ¿sí? De, del nivel de educación general básica, media superior, y nivel bachillerato secretaria en la siguiente tabla. Vamos a ver, esta es la ponderación. Vamos a ver, los aportes, los aportes que se generan de manera individual. Lecciones, retroalimentación oral y escritas, diez por ciento. Prueba de base estructurada integrales, abiertas estradas, diez por ciento. Tareas en clase, diez por ciento. Proyectos de investigación, quince por ciento. El refuerzo pedagógico, dicen acá que hay una aclaración y quiero que ustedes observen, el refuerzo pedagógico puede reemplazar a cualquier insumo en el promedio. Entiendo que puede realizar un refuerzo pedagógico, alguno de estas, estos insumos, y lo podría reemplazar. El total cuarenta y cinco por ciento. Actividades disciplinarias o interdisciplinarias grupales. Estas son las actividades grupales. Proyectos o investigaciones de Procuraduría de Educación Educativa, exposiciones, foros, debates, mesas redondas, talleres, desarrollo de productos como maquetas, diaporamas, dioramas, perdón, presentaciones artísticas o científicas y culturales. Tengo el quince, el diez, el diez, el del cuarenta y cinco por ciento. El proyecto interdisciplinar, donde se aplica la metodología del aprendizaje basado en proyectos y o en problemas, corresponde al cinco por ciento. Y la evaluación del periodo académico, que es la evaluación de base estructurada, cinco por ciento, llegando al cien por ciento. Abajo nos va a dar una tablita en la que nos permite visualizarlo de una mejor, de una manera más. Esta tabla es un referente de insumos, que se debe generar de acuerdo al número de, es un referente. Y aquí tengo ya un ejemplo un poquito más, más visual de qué es lo que tenemos para este año electivo. Miren, el primer primer, el aporte, corresponde a los aportes el noventa por ciento. Aquí un criterio nuevamente particular, creo que el haber colocado esos porcentajes del diez por ciento para retroalimentación de tareas, más, el otro diez por ciento para investigaciones, todo eso, me parece que es hilar demasiado fino. ¿Por qué? Porque recordemos que cada establecimiento educativo dentro de su contextualización puede, puede suprimir, como lo decía el propio acuerdo ministerial, suprimir, suplantar, o simplemente, de pronto, aumentar, ¿no? Algún criterio de evaluación adicional. Lo que sí está claro es que el aporte debe ser el noventa por ciento. Los insumos deben valer nueve puntos. El proyecto integrador, la calificación del proyecto integrador, debe valer medio punto, va a valer medio punto. Y la, el mecanismo de evaluación de, que nos decía ahí, la base estructurada, medio punto. El total de puntos que nos da aquí es de diez puntos. Vuelvo nuevamente. Para el segundo trimestre pasa lo mismo. Nueve puntos de la aporte, el proyecto medio punto, la base estructural medio punto, y llegamos a diez puntos. En el tercer trimestre pasa lo mismo. Ojo. Dice, entonces, el puntaje trimestral son tres puntos ponderados, tres puntos ponderados del segundo trimestre, y tres puntos ponderados del tercer trimestre. Aquí me habla acerca de un proyecto final. Seguramente, las autoridades ministeriales emitirán los lineamientos que suelen hacerlo al inicio del año lectivo, en relación a este tipo de, de dudas que se generan. El proyecto final, me dice que tiene una ponderación de un punto. Este proyecto final, se lo va a realizar de manera dosificada a lo largo de los tres trimestres. Es un proyecto final, que dice que tiene un punto, que tiene la valoración de un punto. Ojo, ¿sí? Entonces, esos pequeños detalles son los que no están del todo claros aquí en este acuerdo, y que sí tendrían que, que, que emitir un lineamiento mucho más específico, ¿sí? Ojo, aquí dice, la nota de refuerzo pedagógico será un aporte más del trimestre, y se promediará con las notas de los instrumentos generados. Aquí, de manera particular, me parece que hay una contradicción dentro de este mismo artículo, dentro de este mismo acuerdo. Porque, regresemos un poco, ¿qué es lo que me decía en cuanto al refuerzo pedagógico? El refuerzo pedagógico puede reemplazar a cualquier insumo en el promesa. Estos son los insumos, de estos insumos, de los insumos sale el aporte, ¿sí? Y aquí me dice que el refuerzo pedagógico puede reemplazar a cualquier insumo. Y líneas más adelante me dice que este refuerzo pedagógico será un aporte en más del trimestre y se promediará con las notas de los insumos generales. Ahí sí, ¿no? Como que hay una contradicción. Lo que siempre se manifiesta, ¿no? Ahí sí ya en términos legales del indubio pro operato, el indubio pro reo y todo lo demás. Siempre a favor del estudiante. Pienso que se debería analizar en cuanto a lo que mejor convene al estudiante ya para la aplicación de si le cambio o si le promedio, lo que mejor le dé la mejor nota que le brinda al estudiante, ¿sí? Aquí tengo esto también que me dicen, ojo, en séptimo, décimo, tercero de bachillerato se aplicará la evaluación de fin, de subnivel, de carácter cuantitativo. Entonces, es una evaluación que se lo genera a los estudiantes de séptimo, décimo, tercero de bachillerato. Y miren cómo cambia aquí. Tengo nueve puntos, los aportes, medio punto, el proyecto interdisciplinar, medio punto, la evaluación de base estructurada, y llego a tener los diez puntos y los tres puntos ponderados. ¿Sí? Mira, lo mismo pasa en el segundo trimestre, en el tercer trimestre. Aquí tengo el proyecto final, que para los otros cursos vale un punto, para séptimo, décimo y tercero de bachillerato vale medio punto. Porque el otro medio punto lo sacan de la evaluación final de subnivel. ¿Sí? En la que, repito, debe recoger el perfil de salida de los grados anteriores, el perfil de salida del subnivel. ¿Sí? Entonces, mire, esto es lo nuevo de, de, que se nos viene para la aplicación de este año lectivo, por eso hay que estar muy informados en cuanto a qué es lo que va a pasar, a cómo vamos a tener que trabajar para este año. ¿Sí? El registro y reporte de calificaciones. Bueno, básicamente, indica que se debe las, 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 las calificaciones de todos los modos, en todos los grados, los reportes también tienen que van a ser socializados, recordemos que eso también es una, una normativa que está en el reglamento general a la, a la, a la ley de educación. Quería topar esos puntitos como, como los más importantes de este, de este acuerdo. ¿Sí? De este acuerdo. Quiero que me, que, que me digan que, que opinan, de pronto alguna duda que se les ha generado, de pronto alguna consulta, algún comentario, les escucho. Esto es lo novedoso, lo nuevo de este acuerdo. ¿Sí? Tenemos también el sistema de alertas para detección temprana de niveles de bajo aprendizaje, ¿Sí? En nivelación, el esfuerzo académico, ¿Sí? Que esto lo desarrollaré en otro video. El día de hoy quería, quería compartirles los análisis, este pequeño análisis de este acuerdo ministerial con el que vamos a trabajar ya en este año lectivo dos mil veintidós dos mil veintitrés. El acuerdo ministerial que habla de la evaluación estudiantil, ¿Sí? Y que está normado con el número doce A. Comentarios, preguntas, sugerencias, opiniones, por favor, no duden en hacerlas y nos estaremos viendo en un próximo video.